Hola, un saludo muy especial deseándoles lo mejor y agradeciendo la confianza. Con mucho gusto voy a hacerle este video de lectura lenta para que los niños puedan hacer su audio de la canción. Ya que en el audio del libro, el original, pues es bastante rápido. Así que comencemos. Vamos a leerlo un poco lento y luego un poco más rapidito. Esta parte la tomamos junta. Come on. Come on. Y decimos todo junto. Come on. Girls and boys. Clap your hands for toys. Teddy, bears and kites, balls and bikes. Clap your hands for toys. Come on. Girls and boys. Clap your hands for toys. Dolls and planes. Cars and trains. Clap your hands for toys. Come on. Come on. Girls and boys. Come on. Girls and boys. Clap your hands for toys. We all love computer games. Clap your hands for toys. Un poco más rápido. Come on. Come on. Girls and boys. Come on. Clap your hands for toys. Teddy, bears and kites, bulls and bikes. Clap your hands for toys. Come on. Girls and boys. Clap your hands for toys. Dolls and planes. Dolls and planes. Cars and trains. Clap your hands for toys. Come on. Girls and boys. Clap your hands for toys. Come on. Girls and boys. We all love computer games. Clap your hands for toys. Gracias por ver el video.